La veo en sus brazos fingiendo emoción Pero sé que aún arde en su corazón Aunque la rodee con lujo y placer Mi sombra la sigue, la hace estremecer Le lanzo un saludo, un guiño sutil Y noto el temblor que la hace febril Mi fuego en su pecho no pudo apagar Y sé que aún sueña con volver a mi altar No busco tenerla, me alejo sin prisa Pero sé que en sus noches le hablan con risa Un toque a una chispa y enciende el deseo Pues el amor verdadero nunca es solo un juego No busco tenerla, me alejo sin prisa Pero sé que en sus noches le hablan con risa Toque una chispa y enciende el deseo Pues el amor verdadero nunca es solo un juego Pورla, lis, lis, ras далее No busco tenerla, me alejo sin prisa Puelo tenerla, me alejo sin placer Luego vas con GP Ahora tendré una persona Como promete todoır Sigue una chispa y le aguantar Jpoxca yงanércanter Nunca es solo un juego, nunca es solo un juego Nunca es solo un juego, yo busco tenerla, me alejo sin prisa Pero sé que sus noches le hablan con risa Junto que una chispa y enciende el deseo Pues el amor verdadero nunca es solo un juego Nunca es solo un juego, nunca es solo un juego Nunca es solo un juego Nunca es solo un juego, nunca es solo un juego Nunca es solo un juego, yo busco tenerla, me alejo sin prisa Pero sé que apunar de su corazón